La verdad es que he tenido un gran acuerdo para el país. Pienso que unir el sector privado de comunicación con las instituciones del Estado que requerimos un servicio mucho más efectivo, mucho más eficiente de comunicación creo que va a dar un resultado, un muy buen resultado para el país. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo inspirado en que podamos construir una organización, que podamos ayudar en estos temas que son tan importantes para la seguridad. El tema de la seguridad ciudadana es el tema de mayor preocupación de los dominicanos. Pienso que ha sido un evento fructífero, provechoso y que ahora tenemos que traducir todo lo que hemos dicho en acción de manera efectiva. Invitamos al Ministerio de Interior y Policía y a la Educación a que esas campañas que tienen, que debemos arrancar pasando para que la gente tome conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!